Neno Dimitrijevic se está saliendo en el Unix Kazan y los focos de la Euroliga se centran en el jugador de Macedonia del Norte. ¿Volverá a la Liga CB aprovechando su condición de cupo? ¿Será base titular en un equipo estrella? ¿Puede ser el segundo base de un equipo como el Real Madrid o Barcelona? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hablemos de un uno contra uno porque hoy os traigo uno muy especial. Vamos a hablar de un viejo conocido de la Liga CB, canterano de la peña, con etapa en Valencia Basket y que ahora se está saliendo en el Unix Kazan de Belimir Perasovic. Hablo de Neno Dimitrijevic. Sí, no le habías perdido la pista. Se está saliendo en Rusia y después del partidazo que viene de hacer ante CSK de Moscú, donde metió 38 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, bueno, creo que era el momento de abrir el melón de Neno Dimitrijevic. El otro día con Gerard Solé lo comentamos y dije, bueno, tengo el vídeo ya preparado, pues lo vamos a grabar y creo que puede quedar algo chulo para estos días aquí en el canal. Un jugador de mucho talento, creo que todos tenemos claro que tiene mucho talento, que seguramente ha dado algún paso un poco equivocado en su carrera, la no mejora en el tiro exterior. Bueno, se marchó el año pasado cedido a Rusia y tras rescindir con Valencia Basket, pues ya firmó un contrato de una temporada más una adicional con el conjunto ruso, que ya sabemos que el año que viene no estarán en Europa, con lo cual también, bueno, pues esto también es un tema a analizar de cara, pero pues a una posible salida rumbo a la Euroliga, pues como hizo este año Nikola Milutinov, que se salió en el CSK de Moscú y ha acabado volviendo al Olimpiakos. Vamos a hablar de esto y de la redención de Neno Dimitrijevic, porque creo que han cambiado muchas cosas de aquel jugador que vimos en su última temporada en Valencia Basket, que fue una apuesta clara, ese trasvase habitual ya de la peña a Valencia y que, bueno, pues no acabó encontrando su lugar y Alex Mumbrou, pues decidió que no quería contar con él. Os leo por aquí abajo, si queréis es unos unos contra unos, los podemos traer aquí al canal, si es que esta sección nos permite conocer al detalle a jugadores, pues este es bastante conocido, pero otros que puedan llamar a la puerta de equipos de baloncesto europeo, de Liga CB, de lo que queráis, y bueno, me apetecía bastante hablar de la figura de este jugador. Bueno, la historia de Neno Dimitrijevic, que tiene 26 años y escupo, que esto creo que es lo que todavía nos puede más interesar para proyectos de la Liga CB, yo creo que Valencia no va a volver, pero pienso en Basconia, en Barça y en Madrid, bueno, pues es que es un jugador que ha crecido y ha cambiado completamente del que se marchó hace un año y pico. Tiene un talento especial, él estuvo cinco temporadas en la peña, le vimos crecer allí, convertirse en un base, en una peña muy complicada, porque el contexto de aquel juventud no era fácil, bueno, pues ser un jugador relevante, un jugador que fue creciendo en lo físico, que creo que ha sido uno de los principales cambios que ha dado en su carrera, era un chico con un talento descomunal, pero que físicamente era rápido y tal, pero no se le veía preparado para el nivel de Euroliga, dio el salto a Valencia, le tocó también un contexto un poco complicado, cambios de entrenador, bueno, él yo, la verdad, no sé si no se llegó a adaptar, siempre me gustaría saber qué pasó realmente ahí, se acabó marchando a Rusia, al Onyx Kazan con Belivir Perasovic, y ahí con el técnico croata ha explotado hasta convertirse en una realidad, de hecho, hasta tal punto que el año pasado no firma con ningún equipo de Euroliga, aunque debió tener alguna oferta, y pues optó por quedarse con Unix Kazan, donde económicamente se paga bien y él puede ser relevante, y viéndole con la selección incluso le estamos viendo ya jugar muy maduro, mucho más hecho y que ha cambiado. Vale, esta temporada en Unix Kazan está firmando 17.24 rebotes, 6 asistencias, son muy buenos números, 36% en triples, este es un detalle que ahora vamos a comentar, 50% en tiros 2 y 91% desde el 4.60, desde el tiro libre. Vale, ¿por qué creo que es la redención de este jugador? ¿Por qué creo que han cambiado las cosas con el Neno Dimitrievic que vimos hace un par de temporadas en Valencia, o del jugador que recordamos todo en un poco de toma de decisiones alocada, de un físico poco preparado? Bueno, yo creo que la palabra es madurez. Yo creo que los años, ya tiene 26, es un jugador que sigue siendo joven, pero ya no es una promesa, es decir, ya tiene que ser una realidad, le ha cambiado mucho. Supongo que los golpes en la vida, el pensar que en Valencia ya lo tendría todo hecho y no encontrar su sitio en ningún momento, porque la verdad que no hizo partidos muy malos, pero no era un jugador que tú le vieras para sentarse como un base titular de un proyecto de Euroliga como Valencia Basket, bueno, pues probablemente le hicieron cambiar. Su salida a Rusia, buscando una oportunidad, pues también probablemente le hizo madurar. Recordemos que a Rusia han ido jugadores como Thomas Hurtel, como Trey Tonkins, como Lavery, me refiero a jugadores que ya han jugado sus 100 mejores partidos, y él no era este escenario. Yo creo que él, todo el mundo pensábamos que se podría comer el mundo, que podría ser un base de muchos años en ACB, el más optimista NBA, yo la verdad que eso sí que nunca lo llegué a ver, pero sí que era un jugador que podía crecer. Y le faltaba para mí otro aspecto, que lo voy uniendo ya con esa madurez, que es el crecimiento en algunos aspectos concretos de su juego, y especialmente en uno donde es eliminatorio. O sea, si tú tienes un mal tiro exterior, tú no puedes jugar al alto nivel en Euroliga, o no puedes tener un rol relevante. Y fijaros la evolución de Neno Dimitrijevic en los últimos años. El último año en Valencia, 24% en triples. Algo que te mata, o sea, es que no puedes jugar con un 24% en triples en Euroliga. El año pasado, en Unix Kazan, 32%. Bueno, ya empieza a ser un porcentaje donde muchos nombres, pienso Henry, Darius Thompson, Chris Jones, por poner nombres un poco de esa zona media, de Tahirik, Kiran Evans, tienen ese porcentaje. Pero es que este año están un 36% jugando en la VTB. Es cierto que no juega a competición europea, pues por la sanción de los equipos rusos, pero es un jugador que yo creo que ahora mismo es de pleno derecho jugador de Euroliga. De hecho, si hiciéramos un vídeo de los mejores jugadores fuera de la Euroliga, para mí estaría en el top 10. Yo creo, ¿eh? Hicimos uno hace poco de los jugadores ACB, yo creo que él fuera de la órbita Euroliga es de los mejores que hay y en el puesto de base yo diría que top 3, top 4, pues Juan Núñez, Andrés Félix, alguno más. Bueno, es un jugador talento, es un jugador distinto, que tiene mucha calidad y que, bueno, encima en clave ACB, pues ese tema de ser un cupo es importante. Bien, con esto, sabiendo que tiene un año más de contrato, que no conocemos su buyout, o si puede ser opcional irse por ambas partes, lo que sea, creo que hay cosas que evaluar. Yo creo que hay que evaluar mercado ACB, donde él tiene mucho potencial y donde él puede ser relevante, y luego mercado Euroliga, donde puede tener algunos pretendientes. Mercado ACB, yo descarto Valencia, pues porque no puede ser que un jugador que saliera rescindido de mala manera hace 365 días lo vayas a firmar otra vez. De Euroliga, bueno, vamos a dejar aquí de momento apuntado Juventud, donde se acabó marchando, sobre todo si se fuera Andrés Félix y jugar Euroliga la peña, si no, no lo veo, sinceramente, creo que si no se quedaría en Rusia, porque económicamente le va a compensar mucho. Y luego está la opción de los tres equipos ACB. Para mí la más clara es Vasconia, ¿vale? Porque es este tipo de jugador que no encuentra su sitio, que al Vasconia le suele funcionar. Bueno, el caso último más reciente es Banja Marinkovic, que nadie daba un duro porque Banja Marinkovic fue a arrancar y lo tenemos después de un año un poco de transición en un escolta muy bueno para esta Euroliga. Con lo cual, bueno, en este caso ya no me voy a ir a un Fabrio Berto, que ya es de hace muchísimos años, pero Vasconia siempre ha sido especialista en fichar a un jugador un poco marcado, ¿no? Y que te dice, bueno, pues este no, con mucho talento y le coloco en órbita. Y bueno, pues yo creo que en este caso Neno Dimitri Eich podría ser una buena opción porque, por ejemplo, si se quedase Cody, Cody es totalmente diferente, es un jugador más fuerte, más físico. Neno yo creo que además está preparado para poder jugar un poco de dos también, jugar con dos bases a la vez. Creo que eso le podría funcionar. Y su condición de cupo, bueno, pues en Vasconia le daría un salto de calidad brutal, ¿no? Pues como lo intentó hacer en su momento, aunque le saliera mal, con la figura del uruguayo Jason Granger. Para mí, opción directa, clara. Además, yo he conocido un poco del club, Alfredo Salazar, y creo que este tipo de talento le llama mucho la atención. Recordemos que Vasconia es el que pone en órbita a Mike James y pone en órbita a Tomás Urtel. Es decir, y yo creo que en este momento Dimitri Eich es más conocido que el James que llega de Grecia y el Urtel que había estado en Alicante. En ACB, Real Madrid y Barça. Bueno, para el Barça, para mí deberían darse muchas carambolas, con lo cual yo lo descarto completamente. Porque es que además teniendo a Satonansky, la pro-Ricky, Jokubaitis, la opción sobre la mesa de Andrés Félix, no lo veo. Pero en el Madrid podría ser una opción. Sobre todo si buscan un segundo base y tienen problemas con los cupos. Ya probó con Tomás Urtel. Más veterano, con una carrera más marcada todavía. Bueno, bueno, está ahí el nombre. Está ahí. Yo lo dejo ahí como una posibilidad que yo creo que al menos el Real Madrid podría dar una vuelta y contemplarla. Ya hicimos un vídeo hace poquito tiempo. Vamos a hacer un vídeo sobre sus títulos del Real Madrid. Creo que es otro nombre que debe estar ahí. Y a partir de aquí, Mercado Europeo. Yo tengo una, dos, tres, cuatro opciones. ¿Vale? Recordad que es de Misco o Randatovic. Con lo cual, si estás pensando en que Partizan lo puede fichar, debe llegar a un acuerdo Partizan y Misco. Porque acabaron muy mal con el tema de Jan Madar. Lo dejo aquí. Los negocios, business is business. No me meto. No es descabellado que esto cambie si un jugador te interesa. Pienso en Zalgiris. Paso un poco Pasconia-Valencia, pero en Europa. Que le pregunten a Rola Smith si compensa o no ir a un proyecto como Zalgiris. O Keenan Evans. Si se va Keenan Evans, le puedes dar las llaves del equipo a Neno Dimitrievich. Y él, bueno, pues puede asumir este reto con naturalidad. Me parece un sitio donde le pueden pagar bien. Donde puede vivir cómodo. Y es un contexto pequeñito donde él puede dar el paso y crecer. Otro nombre. Mónaco. Puede vivir la salida de James. La de Jordan Lloyd. La de Leo Cobo. Bueno, pues él está ahí. Y puede ser un nombre, al menos a tener en cuenta, dentro de este proyecto. Un equipo que paga bien. Es decir, comparativa con Rusia. Y un equipo que está en la zona alta. Bueno, yo creo que tendría... Para mí, Mike James se va a quedar. Pero tendría un rol, bueno, secundario. Pero, oye, si lo acepta, Leo Cobo y tal. Le podría ir muy bien. Y los otros dos escenarios. Uno más loco. Porque yo creo que se van a acabar moviendo. Y es de hecho lo que les va a impedir poder ganar la Euroliga. Igual me equivoco y lo acaba ganando. Pero, Olimpiakos. Me parece un equipo que busca alguien con chispa, generador. Que te dé cosas diferentes en ese puesto de base. Él no es un Uslucas. Pero tampoco es un Keenan un poco más alocado. Yo creo que es un jugador que puede hacer jugar más a los demás. Creo que podría ser un buen escenario para él. Sobre todo en un rol de los ocho principales. Pero nunca de los cinco titulares. Y el otro nombre que yo tengo aquí es Estrella Roja de Belgrado. Estrella Roja de Belgrado con el Bayern. Son las otras dos opciones que se me ocurren. El Bayern porque el ASO lo puede conocer. Pues porque tiene, también es cierto, el nombre de Silván Francisco. Pero si Silván Francisco se va, puede ser un buen lugar para él. Y Estrella Roja porque necesita nombres. Veremos qué pasa con Milos T2. Sí, con el tema de Topic. Bueno, ya Montesmar, que está ahora mismo en plantilla. Pero, oye, podría ser otra solución. Yago Dos Santos. Bueno, pues para confeccionar un perímetro más joven, más vertical. Bueno, él podría darles ese salto de calidad. Y a partir de aquí no le veo en otro escenario. Quedándose en Rusia. Eso sí, CSK, Unix Kazan. Pero creo que si él quiere dar un paso a nivel competitivo, volver al circuito Euroliga es lo que le vendría bien. Y podría ser un paso llamativo. Tema económico es irrelevante. Creo que ha ganado mucho dinero ahora en este espacio. Pero creo que sobre todo tiene que primar el tema deportivo. Le va a hacer un jugador para Euroliga 5 o 6 años. O sea, creo que si él es capaz de encontrar su sitio, de encontrar un lugar correcto, de dar el paso adecuado, creo que podemos estar asistiendo a un Eno Dimitribech para muchos años en la competición máxima en el baloncesto europeo. Así que veremos dónde va, veremos qué sucede. Al menos quería dejar este vídeo aquí porque luego es el típico que en verano hay gente, fichó Neno Dimitribech por tal equipo. Obvio, no lo descarto yendo a Maccabi, pero con Baldwin y Lorenzo Brown no lo veo. O sea, por eso he ido jugando con opciones que me parecen más reales dentro del encaje de plantilla que puede estar buscando. Lo iremos viendo y lo iremos comentando. Lo que es evidente es que Neno Dimitribech ha vuelto y es la redención del Macedonio que, bueno, pues se ha llamado la atención este año por los numerazos que está haciendo en el baloncesto ruso. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos hablando de básquet. Hasta luego, adiós.